Por cierto, esto es gracias a Miku que nos dejó la 360, acordaros, para subir Sonic Unleashed Pues nos dejó Sonic 2006, que yo Sonic 2006 lo jugué en una Play 3 Ay, Dios mío, cargando, ya estamos Seca, esta versión, la de 2000, la de... ¡Uh! Decidme cómo se escucha, ¿vale? Decidme si se escucha todo bien Que esta versión, la de 360, es la que mejor salió Eh... ¡Aquí! ¡Empezamos! ¡Buah! Esta escena es mítica, ¿eh? Decidme, ¿se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¡Usa cable! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Aquí! ¡Vamos! Se usa cable, Jamie, métale el cable. Estamos hablando de 2006, eh! Mirad esto, por favor! Ay, dios! Acabo de reserrar... Madre mia! Anda, que no me he jugado yo este juego! ¿Misa Elise? Sise. Ese sí va a ser la primera vez que me lo voy a jugar en una A3C. Está bien. Deberíamos agradecer a las flames bendecidas, pero siempre continuamos a tener paz, hijo de Soliana, guíe y mirá por nosotros con tu luz eterno. Es que lo escucháis doble, ¿no? Es un placer conocerte a la última, princesa Soliana. Soy Dr. Eggman. Vengo aquí para que me diga el secreto de las flames de desastre de ti. Y para que me diga las gemas milagrosas que son las que son las hermosas. Ahora, princesa, por aquí, por favor. Mira, Eggman humanizado, ¿eh? No cargue seguridad, ¿eh? No, 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 no. ¡Guau, guau, guau! ¡Esto cuando salió el trailer yo, guau! ¡Guau! Esto tiene una performance súper snazzy. ¡Guau! ¡No, no, 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 no. ¡Ah, no, no! ¡Pling! ¡Ah, Sonic! ¡Sonic the Hedgehog! ¡No a ese irritante Hedgehog que te hizo! ¡Atécto! Finalmente encontré el trigger de Iblis. Finalmente encontré... ...el trigger de Iblis. No sé cómo es de Sonic. Aquí está. ¡El nacimiento de las pantallas de cargas! Decidme ahora, se escucha muy flojo, muy fuerte. Decidme. No se escucha doble, ¿no? No se escucha doble, ¿no? No hay razón especial. ¡Sonic! ¡Ple! 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 ¡Lo tengo! ¡Y no te preocupes! ¡Te rescataré! No lo tengo que ver. Es más, no lo he visto para verlo con vosotros. Y al final, no lo he visto. No hay tiempo antes de que sea mío. Hasta luego, puedes seguirme conmigo. Sé que hay uno nuevo. Desde esta isla. Pero... No lo he visto. Porque dije de verlo con vosotros. ¡Está todo! ¡Dios! ¡Eso ya lo vimos! Que iba a estar Jill Valentine, Rebecca Chamber, Chris, Leo... Claire... Eso ya lo vimos. Y Jill con la versión del remake. Esta escena como que dura demasiado. Claro, se queda ahí. ¡Es Manuel! ¿Qué tal, guapetón? A ver si las pantallas de carga es menos que en la Play 3. A ver. Estamos en la 360, eh. No, no. Las pantallas de carga aquí te las comes igual. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo va? Pero no tarda tanto. ¡No tengo que agarrar algunas información! ¡Cuánto tiempo! Mirad. Aquí los... Los habitantes de este pueblo de Soleana hablan con... Hey. Hablan así, ¿vale? Entre el... Hey. Hablan así todos. ¿Vale? Que me gusta, que me gusta. Que me gustan las poses de este Sonic. Vale. En las pindas, en las pindas. Es que esto... Esto es... Es que este es el Sonic Adventure, tío. Vale, a ver. Soleana ha sido siempre un país pacífico. No me puedo creer que algo así pasara tan de repente. Estoy seguro de que los soldados se ocuparán de Eggman. No. Niño. Va a morir. Estaba ayudando en la reconstrucción y estoy tan cansado. ¿Cansado? Eh... Acaba de terminar. Alguien a... Había alguien llamando a... Llamado Tails o... No. Pero bueno. ¡Ese pedazo de Zub! ¡Ese vaya cuatro guapeta! Muchísimas gracias por ese pedazo de Zub! Aquí va muy bien Hay que traerme el primer No puedes pasar por aquí Porque está en construcción Vamos a hablar con Tails Lo único que no me gustaba Era como esta gravedad cero No hemos visto nada parecido Desde el festival Desde que el festival empezó De hecho, no hemos visto nada igual Desde la función de Soleanna ¿Qué hace de la Guardia Real? ¿Talos? Llego tiempo no se Me alegra que estés aquí He oído que intentaste salvar A la princesa de Dr. Eggman ¿Vas a rescatar a ella, no? Déjame ayudar No sé qué es lo que Eggman Pero no puede ser una buena cosa Ok Con tu ayuda Esto debería ser un pedazo de cero Lo haré mi mejor Acabo de ver a Sonic quedarse quieto en el final Lo acabo de ver 2006 gente Y lo peor Es que en esa época Claro, era la nueva generación Era la Play 3 Y la 360 llevaba ya Un añito Fuera en el mercado Sí, la 360 salió antes que la Play 3 Por cierto Y esto era puntero En esa época, ¿vale? Esto Esto nosotros Jugando a Sonic Yo al menos Yo me lo gozaba Yo era como ¡Guau! Parece que es peligroso ir a la playa Aunque lo único que veo son rumores ¿Quién sabrá lo que pasa? Hola Mira, mira, mira De esos FPS Como bajan Es una cosa, ¿eh? Las monedas Estaba paseando por la playa Y los mechas aparecieron de repente Me salió por los pelos Que no tengo Me pregunto ¿Qué está pasando en la playa? La entrada en la playa Está ahí mismo ¿La ves? Hay un espejo Una fila de ríos Ese espejo está ligado a la playa ¡Guau! ¿Quieres decirme algo de la playa? A chuparla Vale, por aquí había algo Es que, tío Las monedas Me las voy a perder todas Se nos queda a rezar Y ojalá que nos ayude así Princesa, te cuida Va a morir ¡Ahora! ¡Que no! Ya he dicho yo ¿Cuánto tiempo voy a tardar en ca... ¡Ahí, Tails! Me gusta ¿No era el triángulo? Sonic, hay una buena puerta en esta ciudad Puede ayudarte a encontrar un camino a cruzar el mar ¡Ah, que tengo que comprármelo! Espérate Tengo que hablar con el viejo O me lo tengo que comprar primero ¡Ah, aquí está! Ya decía yo La primera muerte Es increíble Me llamo Alberto Robert Llevo mucho tiempo haciendo zapatos en esta ciudad Estoy haciendo unas zapatillas especiales Estas zapatillas son usan el poder de las misteriosas piedras Olearon para cambiar Son zapatillas personalizadas Pero no hay nadie que pueda probar todo el potencial de estas zapatillas ¿Habrá alguien que pueda probar el diseño de estas zapatillas? ¿Crees que puedes hacerlo de verdad? ¡No! ¡Oh, sin nadie que pueda aprovechar todo su potencial! ¡No sirven de nada! Que no quiero cambiar mis zapatillas Que me gusta Bueno, venga, vamos La verdad, solo quería escuchar Mira, una pantalla de carga Para esto Atención Es que esto va a ser buenísimo Mira, una Una pantalla de carga La cuerda de un zapatero Veréis, ¿eh? Veréis, vas a flipar Esto a Jamie le va a apaitar Ponto las zapatillas y paso a los rings Si he hecho las zapatillas bien, llegarás a tiempo Otra pantalla de carga Después te pasas el nivel Otra pantalla de carga Y vuelves a salir Esto Me lo he comido Y en Play 3 más todavía Sigo haciéndolo igual de mal Es increíble Pantalla de carga Ahora Te va a hablar Pantalla de carga Y vuelves Sorprendente El resultado es el que yo he esperado A mis zapatillas personalizadas Están listas Te daré estas zapatillas Tú podrás usarlas Dinero no quiere dinero Me contento con saber Que alguien las está usando Las piedras que puedes metértelas Por el culo De las zapatillas Se llaman gemas Y las puedes comprar En aquella tienda Son muy raras Pero si pones Una de estas zapatillas personalizadas Aquí Son muy raras Pero si pones una En estas piedras Las zapatillas personalizadas Te darán una habilidad Totalmente nueva Las mejores zapatillas del mundo Y las lleva al corredor Más rápido del mundo Que contento estoy Gracias Pantalla de carga ¡Jejea! ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue increíble! ¡Tin, tin, tin! ¡Venga! ¡Otra pantalla de carga! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hey! 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 ¡Sí me gusta, Tails! ¡Que sepas cuál es tu sitio! ¡Jejeje! ¡Wave Ocean! ¡Buah! ¡Pedazo de nivel! ¡Es que claro! ¡Claro! Después la gente que verá en YouTube Esto lo probaremos en directo El Project 06 Y lo veréis en directo La diferencia Y es como ¡Pedazo de nivel! ¡Ay, de nivel de nivel dosis! ¡Wow! ¡Qué , es legal! ¡Mána otra parte! ¿Qué vil ? Por favor, nosrem cables a la gana Vamos, uno, dos, y tres. ¡Wiii! ¿Qué? Espera, ¿eh? He tenido miedo y he saltado. Es lo único que he hecho, tener miedo. No recordaba esto. Oye, ¿qué le he dado? Vale, pues ya de paso. Espérate, que esto había que saltar bien. Espérame. ¡Cógelo! ¡Sí! ¡Va al mando, va al mando! ¡Ole! Solo tenías que tener fe, James. Era un salto de fe. ¡Vámonos! ¡Guau, cuánto tiempo, eh! Verdad, eh. Desde que se me jodió la Play 3, en realidad, porque... ¡Guau! ¡Guau, la... ¿Me va a dar? No, vale. ¡Jump! ¿Referencia al Sonic Alpen? ¿Por cierto? ¿Por cierto? ¡Ahora, Tails! ¡Se viene! ¡Corte Refaxhery! ¿Avanzaste algo? Ahora yo también quiero jugarlo. ¿Has visto? Es increíble, Miku. Es que es una cosa, ¿eh? Acabo de empezar, acabo de empezar, Papu. ¿Qué tal, Papu? ¿Has visto el cortecito SR7 o qué? Miku, pues aquí puedes probar el Project 06. Cuando estemos, que los turistas probando. Vale, vale. A ver, un momentito. Aquí había algo. Yo recuerdo que podía ir por aquí, pero no me fío, porque me voy a caer. ¡Puto! Mira a Sonic ahí con la ballena. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jejeje! ¡Ah, vale! Vale. ¡Un momento! ¡Ahí! ¡Ah! Vale. ¡Gracias, Papu! El calvo, ¿no? Es que como le dice siempre... Vale, a ver. Vale, ahí está la parte de Shadow. Ahora aquí vais a ver un bug, ¿vale? No es un bug, es fallo de diseño, en verdad, de la puerta. Ya lo veréis. Mirad, ¿vale? La puerta ahora se va a cerrar y la ballena fácilmente puede pasar por debajo. Mirad. Esto, en el Project 2006, lo cerraron entero. ¡Legma, Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! Pantalla de carga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buah! Aquí. La que nos vamos a comer. Gente, aquí metieron las zonas de velocidad extrema, ¿vale? Y aquí sentían la velocidad de sol. Joder, anda que no vamos a escuchar el empezar, ¿eh? ¡Mira, mirad eso! ¡Es increíble! Ya he perdido todos los rings. ¿Qué? ¿Cómo te lo comes? ¿Cómo te lo comes que haya perdido todos los rings? ¡Me lo he comido! ¡No sé cómo! ¡No sé cómo! ¿Qué ha pasado? ¡A empezar! ¡Eso está mal puesto ahí! Aquí hay que saltar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ay! ¡Turara! Por ahí nunca vas a poder pasar. A no ser que... No vas a poder porque no te da ni tiempo. ¿Vale? Aquí me voy a chocar. ¡Oh, no! Funciona mejor que en la Play 3, en verdad. Vale, ahora me voy a caer aquí en Play 3, en Play 3 te buggeas y te vas para afuera. ¿Vale? Te vas por el lado. ¡Mira! ¡Ya me voy a pedirle! ¡Yo me iba para la izquierda... ...para la derecha... ...y moría. ¡Muy fuerte! ¡El juego te juega! ¡Sí! He sacado una C o una B, seguro Porque he perdido todos los ringos Si no hubiera conseguido una Una B Una S ¿Qué B? Una S, todos lo saben Es que es un temazo Es un temazo, Miku Guardamos Cargando, esta es la tónica Tío, se me movió La cámara y ya Total Tendría un añito No, no No estaban ni planeados Vamos a ir a la ciudad Buah Ahora los half walls Ah, pantalla de carga Hey Dímelo, dímelo Dímelo Hey Perfecto No Vamos ahora Ah, no está así Hey Puto Vale, tenemos que rescatar A la niña ya aquí Paso Que voy ardiendo Vale, no Ya se ha muerto Taylor, es increíble Esta niña Está subida ahí ¿Qué está haciendo? Lord Regis Doctor Eggman No tengo tiempo para eso Ahora, por favor Vuelve más tarde Espera Fútbol, es verdad La pelota Vamos jugando fútbol Oh my god Golazo Ay Vale Hey Antigravedad ¿Veis cómo había que comprar cosas? Que sí, que me voy Adiós Lo que no me gustaba de este juego Es que no podía hacer el spin dash A la vez que corro ¿Sabes? Se están invadiendo a la ciudad Para buscar algo Sonic, ¿puedes ayudarnos? No ¿Te imaginas? Otra pantalla de carga Te las pensabas En hacer las misiones secundarias Ya te lo digo Por favor No Señor Sonic Los micas de Doctor Eggman Aparecieron de repente Nosotros no podemos con ellos Señor Sonic Ayúdanos, por favor Una pantalla de carga más Por favor Sí Oh yeah This is happening Vamos, otra Tío, con las pantallas de carga Te da tiempo A estudiar una posición ¿Verdad? ¡Vamora! ¿Qué? Estos son los motobags De la época ¡Qué bien funciona el hominata! Es una cosa Hecho Pantalla de carga Ahora me van a decir ¡Wow! Sonic Eres la hostia Pantalla de carga Y jugaremos otra vez ¡Manu! ¿Qué tal guapetón? Bienvenido al directazo Mira, mira Increíble ¡Gracias! ¿Puedes salvar a la princesa Lee? Por favor Esto es como muestra de agradecimiento ¡Eso fue increíble! ¡Manu! ¿Este juego lo has jugado? ¡Eso fue increíble! Es el mejor momento Es que es una cosa ¡Manu! A ver, ¿quiénes de aquí han jugado a este juego? Yo sé que Miku y yo sí No he jugado a un Sonic en mi vida ¡Manu, por favor! Pues aquí Lo vas a ver Y lo vas a disfrutar conmigo Y te van a entrar ganas de jugar Ya lo veréis ¡Manu! Corta el rafasherito, ¿eh? Se residen ¡Vamos! Por favor, recordadme las misiones secundarias Discusión ¿Eso es cierto? Espero que no vuelva a la ciudad Discusión La he escuchado, ¿eh? ¡Fútbol! 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 ¡Has jugado, fútbol! ¡Culazo! ¡Fútbol! ¡Fútbol! Y Tails murió ¡Gracias, juego! ¡Te preocupa yo! ¡Ay, que me han llevado al desierto! ¡Así que he querido vigilar desde un sitio elevado! Pues, mira, la próxima A la torre de reloj que la tiene ahí detrás ¡Megas! ¡Pues la he todo fresco, ¿no? Y desear Y... Pues, te puedo Te puedo ayudar a que lo juegues, loco Te puedo ayudar Dándote una serie de tips Porque... Lo iba a probar por Esenia Pero dije, mira ¡Coñazo! Tengo la 360 Lo juego Y en Esenia funciona muy bien ¡Has cambiado! ¡Ha sido genial! ¡Magnífico! ¡Oh, wow! ¡Lo siento! Mira, mira ese Mira a ese niño Como le faltan los frames ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Le faltan frames! ¡Guitarras mentales! ¡Es increíble! ¡Muchas gracias! ¡Has recuperado! ¡Hombre! ¡Dracomarzo me fusionó con Harry Potter! ¡Te estamos saltando! ¡Ha sido genial! ¿Cómo puedes saltarnos tan... ¡Anda, dímelo! Pues mira Y ya está ¡Nos has salvado! ¡Déjame darte las gracias En nombre de los ciudadanos! ¿Regis? ¿No era el nombre de Final Fantasy XV? ¿El padre de Noctis? ¿Quieres ir al desierto? Diga a los soldados Que te vas a salir Ese Eggman se fue por ahí Así que ten cuidado ¡Pelota! ¡Colazo! ¡Vámonos! Vaya, era el desierto No recordaba tan temprano ¡Ah, vale! Ahora Cerberus No se llamaba Cerberus, ¿no? ¡Elis! ¡Aka! ¡Ashley, The Resident Evil 4! Esto es importante, ¿eh? ¡El Don't Cry! ¡Una Raid! ¡Bazingón! ¡Que tal, guapetón! ¡Bienvenido al directo! ¿Estabas haciendo directo? ¡Puedes llamarme Sonic! ¡Llamadme! ¡Llamadme! ¿Estás bien? ¡Estoy tan bien en el juego! ¡Seguidmelo! ¡Sonic! Creo que se llamaba Cerbero Cerberus, ¿vale? ¡Mirad a Eggman como está humanizado, eh! ¡Es lío! Tiene los ojos azules, Eggman ¡Es un desastre! ¡Tails! ¡Aka! ¡Vamos! ¡Qué tal, guapo! ¡Es Cerberus, ¿eh? ¡Otra pantalla de carga, vamos! ¡Bien! Aquí ya te están mostrando a los tres personajes Y tú es como La siguiente campaña ya os digo que va a ser Shadow, ¿vale? Vale, esto es muy fácil ¡Sonic! ¡Me puedo aprender a ti o algo! ¡Puedo finalmente ver tu cara! ¡Ahora es mi turno! ¡Me daba tiempo! ¡Ah! ¡Verga! ¡Ah, se ha subido ya arriba, ¿no? ¡Qué me gusta! Es que las animaciones de este juego estaban muy chulas, ¿sí? ¡Me da tiempo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me escucha! ¡Venga! 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ay! 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 ¡Qué te gusta! Y ya estaría cargando Estamos hablando que es un juego de 2006, ¿vale? El año pasado del 2006 fue 2005 que salió Resident Evil 4 Solo te estoy diciendo eso Cargando Increíble Increíble voz, ¿eh? Tío, le tengo un cariño muy especial a este juego, tío de verdad Le tengo mucho cariño Y ya veréis que no es todo lo que decían de Es una mierda de juego está repleto de bugs ¿Qué tal? Ya lo veréis ¿Qué? No Es Ese Es 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 En Play 3 la verdad es que era un poco Yo ahora lo estoy probando en 360 y bueno Es un poco tedioso lo de la pantalla de carga eso siempre No, no eso es increíble eso es una cosa Vais a ver más el cargando que a Sonic Se escucha bien Se acercan obtengo su atención y tú tomas la princesa Ok Cuidado Tails Se viene Mira, mira los FPS ahí como Mira, mira madre mía Es verdad que en la 360 estoy viendo cosas que en el de Play 3 no pasaba Pero bueno También deciros que este juego salió así por culpa de Play 3 En plan A ver Mira, contra la pared Bien hecho Porque iba a salir Play 3 y SEGA le metió prisa a Sonic Team para que saliera a la vez que la Play 3 Pero el juego tenía contrato con Microsoft Es más los anuncios estaba todo con Microsoft Era una cosa Recuerdo Espera un momento Podría irme ya por ahí Vale, sí Vale, sí Vale, sí Ah, que me muero Speedrun Vamos a matar a Elise ¡Sí! Ah, no Elise Que no tengo que morir yo, tienes que morir tú A ver ¿Yo cómo cojo eso? Mira, que le ven por mí ¡Tara! ¡Aaah! ¿No? No No Mira que he dicho No La primera en la frente Increíble ¿Vos? ¿Vos fightos best ever? ¿Vale? 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 Si os sirve de consuelo Nunca he tirado por aquí Cuando jugaba en la vida real En la vida real En la Play 3 ¡Aaah! No, tío Es que no se ve Me cago en la puta A ver, si tú no me obligas ¿A pasar por aquí? ¿Por qué tendría que matarlos? Yo los mato porque Bueno Así pierdo todos los rings ¿Vale? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Me lo voy ¡Ey! ¿Vale? Mira, mira eso ¿En qué momento Habéis salido? Me creía que era un escudo No lo recuerdo Lo he conseguido ¡Ah! ¡Pero lo conseguí! ¡Qué rabia, eh! El morir así Vale Mira eso Es que no tiene ni gracia Caliendo Para ver Para verlo Adiós 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 Y ahora mirad esto, eh ¿Para qué hacer esto? ¡Si puedo ir por aquí! ¡Es increíble! Creo que me lo podía saltar ¿Para a todos ¿Para todo o no? ¡No! No puedo ¿Yo por qué recuerdo que sí? Adiós Otra vez Vamos a hacerlo Yo por qué recuerdo ¡Ese buen Dani! ¿Qué tal guapetón? ¡Bienvenido al directazo! ¿Qué pasa, Jimmy? ¡No! ¡Corre! ¡Corre, puto! ¡Olé! Los tiempos de carga No se tiene El mando No se por qué No tiene Los controles Que debería Porque se te ponen Los de Xbox O cuáles se te ponen Si es el Resident Evil 4 Original Seguramente se te pongan Los de PC Puede ser O botones raros Creo que te tendrás Que descargar un mod Pero si tienes La versión de Steam Te lo tendría que pillar O al menos Los botones de Xbox ¡Oh! El fondo del Windows XP Es increíble Gente, por lo que habéis visto ¿Qué os parece ya el juego? ¿Qué os va apareciendo? El Windows XP, diga El fondo de pantalla No tengo palabras Para expresar De lo que agradezco Que soy de tu ayuda Estás herida ¿Estás herida? No lo veo No es nada No digas eso No está mal Jaime Es un juego de 2005 Y los Resident Evil Iban así Era L1 Y X o círculo Para disparar Smile ¿Veis? Tu smile Eso es todo lo que necesito No, yo recuerdo Que era L1 Y círculo Creo Y el cuadrado Para coger las cosas Y para recargar L1 y X ¿Es por qué Él está después de ti? Sí El nombre del Dios de Sun Que nuestro país honra Es Solaris Es decir Que el último Que destruiría el mundo Su desgracia Viene en el momento De los fracos de desastre 10 años Hace unos años Hace casi Hacemos la fuerza De su fuerza De su herida Yo era un niño Así que No me acuerdo No me acuerdo Llegué a mi padre Y ahora Ese hombre Está intentando causar El mismo desastre de nuevo ¿Qué puedo hacer? Sonic Sonic Espera Espera He escuchado No se preocupan Apenas Apenas Levanta Esa Se le va a retirar ¿Una Un 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 Es genial, ¿no es? Sí. Yo... Nunca he ruido tan rápido antes. Nada empieza hasta que tomes la acción. Si tienes tiempo para ruir, entonces ruedas.